Aquí está la perla, aquí debió sancionar penalti en esta acción, observe Es penalti que no lo vi, estaba cerca Peralta, uy, arriba, penalazo Sí, penalazo, no lo vi Y estaba cerca el árbitro, observe Se lo lleva a la perla Son joda determinante Aquí en partido iba 1-0 ganando nacional Son joda determinante Ganosos de regreso, bananosos grandes, gananosos nada Te quise tu sentimiento y la vergüenza no va a quitar Jugando metido chico, no va a estar metiendo tu calor Qué triste que no enteras de que hoy va a darse porque el campeón Fabrino te la compró, te la compró, te la compró Fabrino te la compró, te la compró, te la compró Adiós